Y me voy calladito, por no escallarte la cabeza Cuanto más tienes, más hijo puta Otra del odio ese que carcome Por no tener, no, no tiene nombre En billetados que subvencionan sueños con pisadas casuales Son los argumentos para males encofrados bajo llaves y candados Hay que mantener bien alto el apellido Él y te cayó, dicen él y se cortó cabeza Callos en las manos del abuelo, le bastó pa' levantar un vuelo Ratas que tratan de esconder su dinero entre la multitud Luchan con millones de billetes por un futuro próspero que cágate Espero que vomite el corazón mientras su novia grita y le golpea Caras como blancas envueltas en celofán que viven en pasarela Paso de asimilar su pena, ya queda poco pa' que muera Por un cuchillo de Telepisa Puede que los años que nos caigan en el cráneo dejen algo Que nivele el grado de hijo putismo entre la gente de Consuélame con homenaje a dos bandas y unos juegos de vudú por si funciona Un poco hasta el culo del intento me emociona Que quizás Ignacio curte el músculo Para linchar al de la última y definitiva planta O para dar por culo ya por convicción Que sí o que no De que si uno es superior O sea bajo alico el que encuentro con sublime calletón Puta mierda toda tu capacidad Da por hecho comerás y ya sabes eso de tu honestidad Odios a tempranada, suben temperaturas Confío en natura y ya sabes más Quizás no ahora Pero queda poco ya Queda poco ya pa' que se mueran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!